Y que suene las palmas de Quijano, del Rosario de Lerba Tu mutuo sentimiento, los lirios, los lirios colombianos Eres como una flor que nace en el disierto Jumila en su especie Eres como las estrellas que alumbra la oscuridad De mi vida Me trae una brisa clara la bebida de tus ojos Párate a mi amor Eres el rayo de sol que alumbra mis mañanas Esperanza y alegría Tu cuerpo es la geografía, perfecta sin fronteras Esta canción Tus ojos son el canto, tus besos la melodía Yo te amo un montón Eres tu musa que me inspira Para escribirte una canción De amor Mi amor Vamos a recordar Haciendo el pasillo Eres como una flor que nace en el disierto Junica en su especie Eres como una flor que alumbra la oscuridad De mi vida De mi vida Me trae una brisa clara la bebida de tus ojos De mi vida Y me trae una brisa clara la bebida de tus ojos Y me trae una brisa clara la bebida de tus ojos Mi amor Te amo un montón Te amo un montón Eres tu Que me inspira Para escribirte una canción De amor Mi amor Y me trae una brisa clara la bebida de tus ojos